En vista de que hemos pasado por bastantes juntos y de que realmente siento que voy a estar haciendo esto por muchísimo tiempo, es que decidí crear una cuenta en Patreon. Patreon es una plataforma en la que cualquier persona que quiera apoyar el proyecto financieramente lo puede hacer. Claramente esto no significa irse con las manos vacías. Con esta plataforma se da la posibilidad de crear una pequeña comunidad en la que podamos aprender cosas arriba y abajo de la bicicleta, desde conversaciones triviales, pasando por tips y recomendaciones, hasta alimentación, crecimiento personal, finanzas simples para personas que quieran estar en constante aprendizaje de cosas que les podrían ayudar en el día a día. La esencia del canal de YouTube siempre ha tenido a las personas que confían en el proyecto por encima de todo, y esto ha significado rechazar el apoyo de varias marcas. Con Patreon podríamos lograr que este proyecto sea de las personas para las personas y no de las marcas para los consumidores. Vale contarles que el canal de YouTube no lo voy a descuidar en ningún caso, gracias a este proyecto he aprendido un montón y he tenido la oportunidad de saber de ustedes, así que no voy a bajar ni la calidad ni la frecuencia de los videos. Si quieres apoyar este loco proyecto, voy a dejar un link de Patreon en la descripción para que puedas ver más información sobre la plataforma. Muchísimas gracias a todos por su tremendo apoyo en YouTube y bienvenidos sean mis patrones.